Hola amigos, ¿cómo están? Aquí su amiga Shirley y Dovin Rossi Hotel. Miren nada más lo que estoy viendo. Esto se llama sargajo o algo así. Son algas muertas. Miren esto. Aquí se pone la playa, el mar, en algunos lugares. Están cercándolo para limpiar. Para limpiar. Así que es pura alga muerta. Y esto hace daño al mar y a las personas. Yo estaba muy contenta caminando aquí. Vean el color del agua. Parece el color de café, como sangre. Están limpiando. Qué triste. Esa es la causa de nuestra contaminación que hacemos. Qué tristeza. Esto sucede en algunos lugares. Porque el mar está cansado. Y escupe toda la porquería que nosotros hacemos. Escupe toda la porquería. Y ya no se la acepta. Entonces se mueren las algas. Y vean qué increíble. Cómo están limpiando. Increíble. Aquí su amiga. Sí, leido bien rosa. Venimos nosotros a ser tikunonam. Ellos están haciendo un trabajo. A lo mejor les pagan por eso. No lo sé. Pero eso. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Con nuestra vida. Con el mundo. Somos socios de Akadosh Barokú. Tenemos que venir a este mundo. A limpiar. A limpiar nuestra vida. A limpiar las malas obras. A limpiar nuestras malas costumbres. A limpiar nuestras malas midot. Nuestras malas. Nuestras cosas malas en la vida. Tenemos que venir a este mundo a ser tikunolam. Tikunolam es letaken et taolam. Arreglar el mundo. Arreglar la vida. Arreglar nuestras personas. Nuestras almas. Miren cómo se ve. Encima. Impresionante. Ah. Parece. No sé qué parece. Es una cosa impresionante. Se ve como si fuera nata. Es una porquería. Se ve horrible. Horrible. Y miren cómo sacan de esto. La cantidad. Ay. Qué cosa. Qué tristeza. Qué tristeza. Bueno amigos. Trabajemos. En hacer tikunolam. Trabajemos. En limpiar nuestra vida. Y nuestras almas. Amiga Sheila y Dobin Rosenthal. Para servirles. Estoy bien. Not prendre la vida. No es muy rí'o. Te Gateway.